Miércoles 1 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Carla Rey, a la menor con perro. Seguimos con nuestra serie dedicada a la figura de la mujer cazadora. Como en las entregas anteriores, viviremos una aventura de la mano de una gran aficionada a la actividad cinegética. Estaremos junto a Carla Rey para disfrutar en tierras valencianas de una entretenida jornada de perdices. Además, nos acompañará su fiel bretona, compañera de Carla en sus jornadas venatorias, aquí en Cazavisión.